Fue fulminante. Rusia lo echará de cualquier manera de Siria. Y es que las autoridades de Moscú rechazaron de manera categórica las brutales operaciones de las Fuerzas Armadas de Israel en el país árabe, tras una advertencia que, sin dudas, puso a temblar a Tel Aviv. La información del Kremlin arribó del enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, Alexander Lebrentiev, quien lanzó un contundente mensaje sobre las ofensivas de las tropas israelíes contra territorio sirio, y advirtió que esto los puede llevar a una extensión del conflicto en Medio Oriente. Netanyahu, directo a la Cueva del Oso. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Lo tiene en la mira. Le dio un conteo de protección a Netanyahu. Tal es el caso de Rusia, que lanzó un duro mensaje al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al rechazar rotundamente las brutales operaciones militares de su país contra Siria. Así lo señaló el enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, Alexander Lebrentiev, tras subrayar que Rusia rechaza categóricamente las ofensivas de las tropas israelíes contra territorio sirio. Siguiendo esta línea, el diplomático lanzó una dura advertencia que sin dudas disparó las alarmas no solo en Tel Aviv, al señalar que esto puede conducir a una expansión del conflicto en todo Medio Oriente. Al respecto, el representante del presidente ruso, en declaraciones ante la prensa, expresó «Rechazamos categóricamente estas ofensivas porque solo conducen a una escalada de fuertes tensiones. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar intentos de arrastrar a Siria a un conflicto regional», así precisó Lebrentiev en su alocución, donde además expresó «Moscú todavía no ve la intención de Washington de retirar sus fuerzas militares de Siria». De acuerdo al enviado especial del Kremlin, la situación se ha vuelto mucho más complicada, lo que demuestra las pérdidas irreparables que están sufriendo las familias estadounidenses. Pero continúan allí, en varias bases, en el noreste de Siria y en la región de Al-Tanf, en el sur del país», afirmó. De igual forma, el diplomático ruso se refirió a la importancia de la fórmula de Astana con el fin de dar una solución a la situación en Siria, la cual continúa escalando ante el incremento de las hostilidades en Oriente Medio. En este sentido, Lebrentiev señaló, «Creo que la comunidad internacional debe hacer todo lo que se pueda para evitar una evolución negativa de la situación, apuntando al sostenido aumento de las tensiones en la región que puede involucrar a otros actores». Ante este panorama, el enviado especial del mandatario ruso se refirió a las coordinaciones de los tres países garantes, Rusia, Irán y Turquía, los cuales deberán coordinar sus posiciones en relación con todas las partes involucradas en las negociaciones de Astana, poniendo en primer término a la delegación siria. El alto funcionario ruso resaltó la necesidad de continuar el enfrentamiento contra los grupos subversivos en Siria y aunar esfuerzos con el objetivo de propiciar el mejoramiento de la situación económica en el país árabe y su reconstrucción. Es que aumentan las tensiones en la región luego de que el movimiento de resistencia iraquí desplegara una embestida con una lluvia de proyectiles y equipos militares no tripulados contra tres bases ocupadas ilegalmente por la potencia del norte en Irak y Siria. Así lo informó un reciente comunicado de Siria, donde reportó que los objetivos en la mira de los rebeldes iraquíes fueron la base de chacimiento gasífero de Conico en Deir Esor, noroeste sirio, la base del aeropuerto de Erbil, además de la base de Ain al-Assad en el oeste de Irak. Siguiendo este hilo, el documento aseveró que sus combatientes continuarán aniquilando los bastiones del enemigo, tras confirmar que estas embestidas tienen lugar en apoyo al pueblo palestino en Gaza que vienen sufriendo las atrocidades de las tropas israelíes. Las autoridades rusas se refirieron a la importancia que tiene continuar las consultas sobre el cumplimiento del alto el fuego en Siria, las cuales se reanudaron recientemente a puertas cerradas en la capital kazaja, Astana, luego de una pausa de seis meses. Estas negociaciones fueron solicitadas por los países garantes de la tregua, Rusia, Irán y Turquía, las cuales se celebran en uno de los hoteles de la capital kazaja. Al respecto, Labrentiev, jefe de la delegación rusa antes del inicio de las consultas, hizo sus consideraciones. En el contexto de la escalada de los conflictos en Oriente Medio, estas negociaciones tienen como objetivo evitar que Siria se vea arrastrada en un conflicto regional, afirmó el alto funcionario del Kremlin. La importancia de celebrar negociaciones sobre Siria está aumentando y existe una gran demanda de unas negociaciones profundas y bilaterales no solo entre los países participantes, así resaltó el representante del jefe de Estado ruso Vladimir Putin, quien afirmó que también es importante para todos los involucrados en el formato. Por lo que contó con la presencia de las delegaciones de los mediadores Rusia, Turquía e Irán, así como las delegaciones de Siria y la oposición del gobierno sirio, los cuales arribaron en la víspera a Astana, según confirmó la Cancillería de Kazajistán. Además, participan otros actores en calidad de observadores como Jordania, Irak y Líbano. Por su parte, la ONU está representada por la enviada especial adjunta para Siria, la marroquí Nahat Rojdi, quizás la última que tendrá lugar en Astana. Es que en junio del año pasado, durante la vigésima reunión del formato de Astana, creada para garantizar el curso de las negociaciones entre la oposición y el gobierno de Damasco, Kazajistán informó que esta sería la última ronda de diálogo en su capital, considerando la salida de Siria del aislamiento, lo que demuestra el progreso de las reuniones de Astana. Para mayor alcance, en esta ocasión en la reunión internacional en la capital de Kazajistán, se debaten los últimos incidentes de la región en el marco de las embestidas de Israel en Gaza desde el pasado 7 de octubre con la ofensiva del movimiento de resistencia islámica de una localidad, mientras Rusia pone las pautas. Netanyahu, en camino a la Cueva del Oso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, voz de la patria grande.